Buenos Días ¡Gracias! Un placer estar aquí con ustedes nuevamente Bueno, primero que todo vamos a hablar que es el masaje El masaje es una serie de manipulaciones a nivel de músculos, tendones y articulaciones El masaje nos ayuda a liberar endorfinas Son neurotransmisores que nos ayudan a tener calma en nuestro sistema También nos ayuda a liberar, tener tranquilidad, tener paz en el momento del masaje Hay pacientes que llegan por ejemplo con estado de estrés, de ansiedad Incluso han llegado pacientes con problemas de depresión Incluso han llegado a llorar, han querido gritar, a veces han reído Porque el estrés te pone múltiples síntomas Y diferentes manifestaciones para poder mostrar como se viene la persona estresada Y los masajes bien decidas, vos, esto te puede ayudar a que la persona entre en un estado de tranquilidad, de paz, de serenidad ¿Cómo hace que la persona, y ahí estamos viendo imágenes en pantalla Pueda obviamente cambiar todo este aspecto, porque viene con esta carga de estrés Y que lo manifiesta de diferente manera El masaje, ¿cómo te permite el tranquilizarte? Mira, por ejemplo, una persona con insomnio llega y lo ideal, pues si podés y tenés la posibilidad de hacerle un masaje por las noches De 10 minutos hasta 50 minutos, ellos tendrán un sueño muy beneficioso Porque entran en un estado de relajación y se sumergen a una calma espiritual, energética Y este, incluso hemos sentido nosotros los terapeutas que la energía que nos transmite Hemos sentido el dolor del paciente, como llega con esa carga Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es liberarlo y descomprimirle la carga que ellos llevan Ok, cuando hablamos de la parte de trastorno nervioso, vos lo decías, aquí va desde la ansiedad, el insomnio, la depresión Pero también hay diferentes situaciones de enfermedad que la persona o el paciente puede tener ya O patología en la cual hace que él se mantenga en un estado alerta Y es difícil el poder descansar porque vive en un estado de pánico, cree que todo le va a hacer daño Los masajes te permiten el bajar en todos esos niveles O sea, baja el nivel de endorfinas, como te dije Ellos están alertas, sí, están alertas Ellos, en el momento del masaje, ellos están hablando Ellos están diciéndote qué es lo que sientes Qué le duele aquí, qué necesitan un poquito Mira, si, por ejemplo, en ansiedad Si hacemos un masajito bien hecho en la cabeza, ellos empiezan a tener mucha calma Ok Empiezan a entrar en un estado inmerso de relajación Cambia la respiración totalmente del paciente también Cambia la respiración, el sistema, la cardíaca, pues, empieza a establecerse Ok, y comienza a tener esa tranquilidad La persona que anda en social, lamentablemente, muchas veces no puede controlar Y, obviamente, esto se refiere en aspectos físicos Se refiere también en aspectos del sistema digestivo En fin, y, obviamente, esto le va a ayudar Ahora, una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno nervioso Cuando comienza a haber una terapia paralela Que, en este caso, son los masajes, además de sus medicamentos Que no los puede dejar, obviamente, en su momento ¿Cada cuánto se tiene que hacer una terapia de masajes? Para comenzar a ver mejoras Por lo menos dos veces por semana Ok Para empezar a recuperar el sueño, el estrés, la ansiedad Porque ellos viven alerta Ellos viven pensando que todo le va a pasar Que la respiración le aumenta Entonces, el masaje te ayuda a nivelar todo eso Hay enfermedades que, obviamente, ya vienen con un diagnóstico Que afecta la parte del sistema inmunológico Hablamos de la fibra No del sistema inmunológico Que, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la parte inmune del cuerpo Entonces, aquí va la fibromialgia Aquí está el lupus Aquí está también personas que sufren de aspectos de artritis Todo tipo de manifestación en el cuerpo Que, lamentablemente, ya viven con esa patología Que tienen que mantener un nivel de tranquilidad Porque si se alteran, el cuerpo se activa Esos son esos tipos de enfermedades ¿Esto ayuda también el masaje? Claro que sí En este caso, en las personas lúpicas y fibromialgia El masaje tiene que ser más suave Ok Más relajante Para que ellos empiecen a sentir mejor Porque, vos sabes, la fibromialgia es a nivel muscular Le duelen los músculos Así es Muchos dolores de cabeza Las personas lúpicas más articulares Entonces, el masaje Por ejemplo, el masaje del drenaje linfático Te ayuda Son estimulaciones suaves Que ayudan a que la persona empiece a drenar la linfa Y empiece a mejorar Y a sentirse mejor Incluso, el masaje linfático te ayuda a descansar y dormir bien Ok Oye, Mejelen Y también hay situaciones o momentos en los cuales una persona puede quedar con un impacto Producto de una situación vivida Y entonces esto hace que la persona se vuelva nerviosa O sea, ya su sistema nervioso obviamente no es por una patología Ya es por una situación de una actividad O un hecho que sucedió en su vida que causó esto Y obviamente por eso vive en alerta, vive nervioso Por eso una persona que vive obviamente en un estado de tristeza ¿El masaje le permite relajarse? ¿El masaje le permite cambiar ese estado de ánimo? ¿Le permite estar tranquila? Claro que sí El masaje, como te digo El masaje ayuda a las personas a sentirse mejor A sentirse relajada emocionalmente Físicamente te ayuda mucho Porque vos sabes, esas personas llegan siempre con dolores Sienten mucho cansancio Viven pesado, ansioso Entonces el masaje te ayuda a liberar mucho eso Mucho el estrés Ok, ahora ¿Este masaje va referido solo a personas adultas? También se le puede dar a niños o adolescentes Porque obviamente también ellos lo canalizan El nervio, la ansiedad, el miedo, el temor De una manera muy diferente Pero porque no saben canalizarlo No tienen emociones ¿Cómo lo pueden hacer? Los masajes son idealmente y perfectamente Desde bebé hasta anciano Ok Los bebés se pueden hacer perfectamente masajes El anciano igual Simplemente el masaje para esos tipos Para los bebés y para los ancianos Es más suave, es más relajante Claro que si llegamos a una persona como yo El masaje obviamente va a ser diferente Sí ¿Cuánto tiempo viene hasta más o menos la sesión? Para todos aquellos adolescentes que estén interesados Y quieren llevar a cabo este tipo de masajes Porque sufren de una patología Tienen un aspecto que va asociado al nervio Perdón, a la parte nerviosa ¿Cuánto tiempo viene hasta más o menos? Generalmente el masaje dura una hora Ok Pero si el paciente se siente mal Por lo menos una hora sería lo ideal Sí, porque puede llegar a un estado de crisis Claro El masaje te ayuda a entrar en eso En una relajación Ok Entonces significa que entre una hora a dos horas En base a como el paciente se siente Mucho mejor Y dos veces a la semana Si está en una situación de demasiado alerta De crisis Y después esto puede irse reduciendo a la semana Lea, nos decía Helen Que desde bebé hasta las personas geriátricas Pueden implementar los masajes Y a la vez Aquellas personas que ya tienen un diagnóstico En el cual va asociado con su sistema nervioso Pues esto es de excelente ayuda Que le va a permitir el poder descansar Y el poder recuperarse para el día siguiente Mi estimada Helen Los números están empatadas Ahí pueden hacer cita con vos Claro que sí Nos pueden visitar De donde fue el restaurante Nunes Dos cuadras y media arriba Ahí están ubicados Y usted puede llamar Los números que están en pantalla Para hacer su cita Y que mejor de poderse atendido Con nuestra estimada Helen Reyes Terapeuta corporal La cual nos ha hablado el día de hoy Acerca de los masajes Hacia los trastornos nerviosos Si usted pasa sobre esto Pues que mejor Que pueda llevar a cabo Todo terapia Con los expertos en la materia Helen muchas gracias Un gusto por habernos acompañado Así que terminamos la revista La mañana de este día martes Deseando que usted Estén un feliz segundo día de semana Y yo te espero mañana miércoles 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos